¡Hola! Muy buenas a todos chicos y chicas, pues aquí estamos en un nuevo vídeo de The Hunter. Esta vez vamos a cazar ciervos rojos. Son unos ciervos que tienen una cuerna increíble. Así que vamos a abrir el mapa y vamos a hacer esta técnica. Nosotros estamos aquí y vamos... Esto es todo un río que se puede caminar por él. Así que vamos a ir subiendo por toda esta zona por aquí hasta la otra cabaña. Y aquí en el río siempre, siempre hay ciervos rojos, sean machos o sean hembras. Así que vamos a bajar y vamos a ver si encontramos algo rápido. Pues llevo aquí el 45-70, llevo el 223 por si hay algún zorro y llevo también la escopeta, la superpuesta, la Blaser F3, para los conejos, por si veo algún conejo. Vamos a ir para allá y a ver qué nos encontramos. Vale chicos y chicas, aquí tenemos ya uno. Ahí lo podéis ver. Vamos a ir para allá y a dispararle. Perfecto, madre mía. Vale, vamos a ir a recogerlo. Madre mía, vaya tiraco. Vale, ahí tenemos otro. Justo cuando iba a buscar al otro, tenemos ahí a otro. Como podéis ver aquí en el río, hay muchísima caza. Vamos a ver qué se estabilice. Y tenemos otro. Ahí lo tenemos, lo marcamos. Vamos a observar por aquí. Como podéis ver en el río, hay muchísima caza. La verdad, es que si os queréis sacar unos puntos, os recomiendo mucho este sitio. Vale, vamos a recoger este, a ver cuánto nos dan. A ver qué tal si nos da bastantes puntos. Vamos a verlo. 51 puntos, ni tan mal. Como podéis ver. 51 puntos, bien fáciles. Y sin problemas. Ahora vamos a ver al otro. Vale, mirad allí. Estoy viendo otro macho, al lado una hembra. Vamos a hacer un tiro de 257 metros, a ver si nos sale. Un tiro bastante lejano, pero vamos a ver si nos sale. Le he dado atrás. Le va corriendo. Ahí tenemos un zorro, por ahí corriendo. Vale, le hemos dado. Le di un poco atrás. Le habré dado en el estómago, seguro. Si le llego a dar un poco más adelante, seguro que moría sin problemas. Pero la verdad es que es un tiro muy, muy lejano. Vale, pues vamos a ver este. ¿Cuánta puntuación nos da? Como podéis ver, esto es súper divertido aquí, en el río este. Porque no paran de salir animales. Piervos rojos. Los hay a patadas. Vale, recogemos. Como podéis ver, lo he reventado. Y 42 monedas nos van a dar. Lo recogemos. Y vamos a por el otro que está para allí. Estoy viendo un macho ahí, a 302 metros. Le voy a intentar... ...disparar. Me lo va a tapar la piedra. Me habría gustado dispararla, a 302 metros. La verdad. La verdad. Gracias por ver el video. Tenemos otro macho, que es el de antes. Vamos a ir agachados. Y vamos a tirarla, a ver si hay algún macho por aquí mejor que este. Este era el que quería yo mirar. Siempre hay que primero mirar y luego ya disparar. Y muchas veces vamos a tirarla a uno y hay otro mejor que ese. Así que vamos a... Ponernos aquí. Agachamos. Y vamos a tirarle que ahora está perfecto. Este cae. Ahí te veo. Esta es una hembra. Vale, pues genial. Vamos a recogerlo. Y otro para la saca. Por cierto, se me ha metido una persona aquí en el servidor. Pensé que había creado para estar yo solo, pero al final creo que lo he puesto en público. Así que si veis gente por aquí... Es lo que toca. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos en el agua. Ahí tenemos solo una hembra. Y no veo ningún macho por ahí. A la hembra sola, que era la que estaba aquí yo creo. Vamos a recoger este a ver cuánto apuntación nos da. Pulmón derecho. 38 monedas, bueno. Ni tan mal. Ahora el problema es que lo tenemos muy cerca al otro. Y si dispara, se van a espantar los animales. En cuanto llegue al otro lado, seguramente cree otra privada. Y haga un corte y empiece desde aquí o desde donde no vea bichos. Porque seguramente la hembra que estaba aquí se haya espantado. Seguro. Aquí tenemos otro macho ya. Madre mía. Vamos a subirnos aquí. Y le disparamos. Vaya sonido, vaya... Es una pasada como... Como berra. Abancharnos. Casi es un tiro... Certero. Perfecto. Perfecto. Pues vamos a por él. Ahí vemos otro. Vamos a ver si... Si tengo buen tiro. Ahí va por arriba un oso. Me gustaría dispararle al oso. Lo que pasa es que está muy lejos. Es una hembra. A ver, yo creo que... Me puede dar, yo creo, un poco más de puntuación... El ciervo rojo. También depende de cómo es. Que no lo he visto del todo bien. Ahí va. En cuanto subo por ahí arriba, a ver si lo puedo pillar bien. Me ha dado. Y ahí cae. Vale, perfecto. Ha caído. Lo tenemos ahí. Lo marcamos. Y repamos a recoger este y luego el otro. Como podéis ver, aquí... Si no matáis es porque no queréis. Es grande este. Está bastante bien. Vale. Vamos a ver... 65 monedas. Como veis, los ciervos rojos son bastante grandes. Tienen una cuerna muy grande. Vamos a recoger el otro. Mirad lo que tenemos aquí. Mirad, 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 mirad. ¿Qué es esto? Los conejos. ¿Cuántos conejos? Madre mía, mirad. Como se marchan por ahí. Wow. Madre mía. Vamos a recogerlo. Vamos a recogerlo. Vamos a recogerlo. Ahí lo tenemos. Y... He matado dos. Vale. Madre mía. Increíble. Pensé que venía un oso a por mí, pero me extrañaba. Digo... Qué raro. Madre mía. Bueno, anda. Vamos a recoger al ciervo rojo de ahí. Ahí tenemos una corza. De lo lejos. Pero bueno, no la creemos que es una... Una corza. Si fuese un corzo o un macho, ya... Ya habría cambiado de opinión. Vamos a ver aquel de ahí arriba. No lo veo. Es una corza también. Sí. Femenino. Y esta podrá descartar. También es una corza. Vale, ahí al lado de la corza tenemos otro a 286 metros. Vamos a dispararle desde aquí, que es una buena posición. Como veis, son tiros lejanos. Perfecto. Y acabo de escuchar un oso por aquí, eh. Vamos a marcar este. Es lo que más me gusta, la verdad. Tiros lejanos. Creo que era por aquí, bueno. Ahí. Los tiros lejanos es lo que más me gusta a mí. Sobre todo con esta arma, que es brutal. Hay gente que le gusta más la espera. Esperará que se le acerque el animal. Pero a mí la verdad es que los tiros lejanos es lo que más me suele gustar. Pues vamos a ver este de aquí. A ver qué tal es. Pequeño, la verdad. Pequeño. Ahí lo tenemos. Y me dan solo 11 puntos. Era muy pequeño. Pero bueno. Cualquier punto es bienvenido. ¿Qué tenemos por aquí? Una cuerna. Vale. Y vamos a por el otro. Y seguimos por el río hasta la casa. Ahí tenemos otra corza. Aquí los otros dos. Un ciervo rojo hembra. Nos vamos a asomar aquí un poco antes de recoger a este. Para ver... Si hay un macho. Aquí, si lo hay, lo deberíamos de ver. Problema. Que tengo miedo a que me escuchen. Vale. En teoría... Mirad lo que tenemos allí. Voy a enfocarlo con el rifle. A ver si puedo. Ahí se va para arriba. No sé yo si le podré. Creo que le he dado. No lo sé yo, eh. No lo sé, no lo sé, la verdad. Si no le di, muy cerca tuvo que estar. Vamos a marcarlo ahí. Y recogemos este. Vale. Pues vamos a ver este. Parece un poco más grande que el que recogimos allí. Quieto que nos hundimos. Vamos a ver... ¿Cuánto nos da? Cuarenta monedas. Con cuidado de no disecarlo. Y vamos... A continuar por el río. Vamos a ver si le hemos dado al... Ahí al fondo. A ver si le hemos dado. Pues nada, chicos y chicas. Creo que sigue vivo porque... No echa sangre. Y encima está todo el rato corriendo. Y es muy mala zona... Para cazarlo. Sin reclamo, la verdad. Así que vamos a continuar. Y a ver si vemos más... Ciervos rojos. Tenemos... Un oso a 296 metros. ¿Qué hacemos? ¿Le damos? Vamos a probar suerte. A ver. A ver si... No se está metiendo hacia abajo. Corzo es un pesado. Quédate aquí un segundo, por favor. Vamos a esperar un poco. Y ahora te me quedas quieto justo cuando estoy sin... Sin aire. ¡No! ¡Justo! Por favor, señora osa. Quédese quieta. Le tengo que tirar un poco por arriba. Que justo se mueve. Cuando estoy... Apuntando. Perfecto. Gracias. Madre mía. Piraco. La he perdido hasta de vista ya. Vale, ahí está. Vamos a ver cuántos metros. 301. Menudo tiraco. 301 metros. Vamos a... A por ella ahora. Madre mía. Bueno, chicos y chicas. Pues aquí... La tenemos. Vamos a... Vamos a recogerlo. A 302 metros. Vamos a... Cogerla. Vamos a contestarle. Que se acaba de caer por un precipicio. Vamos a... A continuar. Por ahí tenemos otro ciervo rojo. Con esta lluvia no lo vamos a ver bien. Porque está el... Por ahí. Aunque ponga las gafas no se ve... Nada. O sea, se ve cero. Mira, ya lo estoy viendo por ahí arriba cómo va. A ver si le podemos dar rápido. Perfecto. Nos estamos poniendo las botas aquí. Vale, ya lo estamos viendo. Y desde aquí no se ve ninguno más. Vamos a ver. Bueno, no es malo. Es mediano, digamos. Mediano... Sí. Es mediano. Vamos a recogerlo. Me dará 30 monedas. 37 monedas. Venga. Nada mal. No nos ha soltado alguno muy grande, la verdad. Pero... Pero bueno, hemos tenido bastante cantidad. Que tenemos 344 monedas. Bueno, monedas GMS. Para que me entendáis. Nada, nada mal. Vamos a ir ya hacia la cabaña. Y acabaremos allí el vídeo. A ver si... Si de aquí ahí me encuentro... Aunque sea algo... Pues mirad. Un oso. Tenemos ahí. 260 metros. A ver... Si es macho o hembra. Bueno, lo miro desde el rifle. A ver... Femenino. Vamos a ver si sale de la tierra. Que como está tan lejos... Pasa eso. Y le vamos a disparar. En cuanto se quede quieta. Eso es. Un tiro perfecto, la verdad. Perfecto. Pues vamos a... A buscarla. Y terminamos allí ya el vídeo. Porque me voy a teletransportar allí. Para... Despedir el vídeo. Bueno, pues aquí... Aquí está la hembra. No hemos encontrado ningún macho de oso. Pero... Pero bueno, no nos vamos a quejar. Y la verdad que hoy ha sido un día completito. Vamos a... Como veis ahí el tiro. Un tiro perfecto, la verdad. Bastante bueno. Igual un poco por arriba. Pero bastante bueno. Ahí lo tenemos. En pulmón derecho. Hígado. Y pulmón izquierdo. Lo recogemos. Y mira. Para rematar el vídeo. Vamos a... A tirarle... A este corto de ahí. Pero con el punto 223. A esa distancia. A ver si... Si lo mato ya de un tiro, bueno. Ya está perfecto. Estoy escuchando un oso. Estoy escuchando un oso. A ver si mi amigo se está un poco quieto. Bueno, amiga. Que es una hembra. No, no le vamos a disparar ya total. Total da igual. Vamos a teletransportarnos. Y así que nada chicos y chicas. Espero que os haya molado este vídeo. Cazando ciervos rojos, osos. Y le hemos disparado también a un zorro. Y nada. Ya sabéis. Dejad un buen me gusta. Suscribiros a mi canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.